Música Tras la visita argentina crecen fuertes rumores de una reconciliación entre los cantantes Sebastián Yatra y Tinis Tonsley. Luego de que el mayo del 2020 se diera a conocer la ruptura de la relación de los cantantes Sebastián Yatra y Tinis Tonsley, los rumores de una posible reconciliación crecieron tras revelarse que el cantante colombiano visitó a Argentina y se quedó en una casa con su ex. De acuerdo con este Fiberardi, panelista del programa Mañinísimas, los jóvenes artistas podrían estar intentando regresar de una forma un tanto discreta, ya que Sebastián Yatra fue visto compartiendo una casa con su ex Tini y algunos amigos en Punta del Este. Sin embargo, no fue la única periodista que informó que creían los rumores de una posible segunda oportunidad, ya que más tarde, este jueves, Virginia Gallardo de Intrusos mencionó que Yatra no solo compartía una casa con su expareja, sino que también había visitado su casa. Sebastián ya está en la Argentina y subió fotos que hizo que los seguidores estén al full comparando posteos. Yatra está en el país y ya hay imágenes de que al menos son como amigos o como lo que quieran, habría visitado la casa de su ex Tini, comentó la conductora en el programa. Además mencionó que no es la primera vez que ambos artistas están juntos tras su rompimiento, puesto que se les ha visto en algunas fiestas en Miami y algunos fanáticos a lo que uno de sus compañeros no dudó en asegurar que no tenía nada de malo que recordaran viejos tiempos, pues son jóvenes y debían disfrutar. Cabe destacar que algunos fanáticos han mostrado muy contentos y optimistas ante los rumores de que podrían ser pareja nuevamente Sebastián Yatra y Tini, situación que han dejado clara en redes sociales donde expresan su emoción por la reconciliación. Traeremos el alboroto de los famosos.